Este gran mariachi, águilas de Durango y obviamente por eso se encuentran en el gusto de la gente y bueno pues también nos congratulamos el Instituto de Cultura de Verdad de haber hecho este homenaje en el cual vemos que hemos tenido una gran respuesta hace mucho tiempo que no se veía que hubiera tanta gente aquí en el Teatro Victoria fíjense, ahora tenemos gente podemos iluminar allá arriba tenemos gente hasta el último piso y eso muy pocas veces se ve ojalá y en los próximos eventos que está organizando el Instituto de Cultura ustedes sigan acompañándonos el gobierno del doctor Esteban Alejandro Villegas se caracteriza por eso y van a tener muchísimos, muchísimos eventos y esperamos contar siempre con su presencia vamos a continuar ahora con un mariachi que yo me siento muy orgulloso de presentarnos de verdad porque he visto el crecimiento de su director desde que él comenzó a formarse ahí en la Escuela de la Música Mexicana el director del mariachi que a continuación vamos a tener se inició ahí desde pequeñito en la Escuela de la Música Mexicana es un orgullo de verdad presentarnos porque bueno pues aquí se muestra en realidad todo lo que la Escuela de la Música Mexicana ha dado a Durango a Durango y obviamente a nuestro México me refiero sin duda al mariachi juvenil Viva América juntado juntado en el año 2005 por José Luis Franco Galito agrupación orgullosamente duranguense que actualmente después de 18 años de carrera ininterrumpida vive su tercera generación el mariachi Viva América ha compartido escenario y acompañado a artistas de la talla D el mariachi Vargas Plácido Domingo Diego Verdaguer los películas y al igual que ha pisado distintos escenarios a nivel nacional en Televisa Guadalajara Jalisco en León Guanajuato en la Ciudad de México y en la Feria Nacional de San Marcos Aguascalientes con ustedes mariachi juvenil Viva América la elegancia de México Aplausos ¡Aplausos! Aplausos Aplausos ¡Gracias! 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 Música 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 Música